En primer lugar, alegrarnos de que el Partido Popular haya aceptado la incorporación de las enmiendas que hemos presentado, con una pequeña modificación para el conocimiento también del resto de grupos. En la segunda enmienda que he presentado se modificaría la revisión sistemática por hacer evaluación de la aplicación de las órdenes ministeriales. Nos alegramos de que hayan sido aceptadas estas dos enmiendas, fundamentalmente porque consideramos que, sin las mismas, la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular quedaba algo hueca y quedaba algo poco concreto del trabajo que, sin duda, hay que seguir haciendo para la mejora de las condiciones de vida de los profesionales de las Fuerzas Armadas. No hace tanto que en esta comisión se ha debatido sobre el dictamen del Observatorio de la Vida Militar que, no solo en esta edición de este año, sino también en la anterior de 2014, reflejaba la preocupante desmejoría o, al menos, no mejoría de las condiciones de vida de los profesionales de las Fuerzas Armadas, a pesar de las sucesivas órdenes ministeriales dictadas para mejorarlo. Por tanto, uno de los primeros elementos que queríamos enmendar y que ha formado parte de nuestra propuesta es reconocer que esa orden ministerial 1363 de 2016, de la que ha hecho mención la portavoz del Partido Popular, es una orden ministerial que tiene dificultades para ser desarrollada y que, a día de hoy, en el Consejo Asesor de Personal de las Fuerzas Armadas es habitual y constante que las asociaciones de profesionales de las Fuerzas Armadas denuncien y pidan de alguna forma que se busquen mecanismos de solución a la realidad cotidiana en el que, al final, no se aplican ni las jornadas, ni los permisos, ni los descansos que deberían estar establecidos. Y es sencillo. El artículo 4º de la propia orden dice que las necesidades de los servicios prevalecen sobre las fechas y duración de los permisos aquí recogidos. Por tanto, es demasiado común que toda esa retaila de medidas tendentes a la conciliación y a la mejora de la vida laboral y a las condiciones laborales de nuestros profesionales no tenga efecto porque alguien, algún mando, sin duda con buena intención, determina que la necesidad de servicio está por encima de ese permiso. Por eso era importante para este grupo parlamentario que se reflejara, y así va a quedar con nuestra enmienda, que es urgente que se evalúe la aplicación de esas órdenes ministeriales porque a lo mejor hay que tomar la decisión de modificar esa ley y eliminar algo fundamental, que es la disposición final sexta, en la que dice que las medidas recogidas en esta resolución no suponen incremento de dotación ni retribución ni otros gastos de personal. Es altamente difícil que una orden ministerial que persigue reducir las jornadas, garantizar los permisos de paternidad y de maternidad, mejorar las condiciones en las que se puede conciliar, es imposible, absolutamente imposible que cumpla su función si no tiene una dotación presupuestaria. La defensa de la conciliación, como el compromiso con cualquier derecho, se mide por el volumen del presupuesto que se dedica a hacerlo efectivo. Por tanto, también era importante para este grupo que apareciera ese punto tercero de nuestra segunda enmienda en el que se recuerda al ministerio, en estos momentos en los que está a punto de llegar el presupuesto a esta Cámara, que la adecuada dotación presupuestaria es el paso imprescindible para que garanticemos el bienestar de nuestros profesionales y sus condiciones de vida. De igual forma que hemos querido recuperar algo que ya venía en el dictamen del Observatorio de la Vida Militar y que fue aprobado por el conjunto de esta comisión, que es la necesidad de aumentar las plazas y mejorar los convenios con las comunidades autónomas para dotar de plazas de educación infantil, que ahora mismo están muy por debajo de las necesidades de nuestros profesionales. Por último, que era la primera enmienda, creo que es importante explicar por qué hemos hecho una mejor y más extensa redacción en cuanto a la primera propuesta que hablaba de la defensa de la conciliación y la maternidad. Agradezco que se haya aceptado esta enmienda y espero que eso signifique que el Partido Popular empiece a entender que la conciliación va mucho más allá de una formulación abstracta de la defensa de la conciliación. Esto no va a definir que queremos que abstractamente se ejerza la conciliación. Para que haya conciliación tiene que haber un compromiso político claro en entender que eso significa conciliar no solo lo que tiene que ver con la familia, sino que tiene que ver con la vida personal. Uno necesita tiempos de descanso, uno necesita tiempos de trabajo y para eso hay que invertir y hay que tomarse en serio, especialmente en un sector como las Fuerzas Armadas, en el que las necesidades de servicio sin duda determinan que para que un profesional de las Fuerzas Armadas pueda conciliar, seguramente el impacto y la inversión en personal que tenga que hacer sea mucha mayor que en cualquier otro tipo de empresa o de ámbito de la Administración pública. Por otra parte, nos parece que es una buena señal que el Partido Popular separe conciliación de maternidad, entendiendo que no solo el ejercicio de la maternidad tiene que ver con la conciliación, que hay una vida personal, que a lo mejor no tiene que ver con tener hijos, que también merece ser conciliada, pero nos parece imprescindible que cuando hablamos de maternidad hablemos también de paternidad, porque la maternidad, la crianza y el cuidado no es una cuestión exclusiva de las mujeres, es una cuestión de hombres y mujeres y, por tanto, hay que fijar claramente que cuando hablamos de maternidad y hablamos de paternidad, especialmente en las Fuerzas Armadas, donde muchas familias se forman con profesionales, ambos de las Fuerzas Armadas y la conciliación se vuelve no difícil, casi imposible. Creo que hay casos en esta misma comisión de compañeras que están en esa situación y por eso hemos querido reflejar con mucho detalle de qué estamos hablando cuando hablamos de maternidad y de paternidad. Nosotros estamos de acuerdo con la enmienda que plantea el Partido Socialista, lamentamos que no sea aceptada por la ponencia y seguro que quien me suceda en el uso de la palabra explicará que hará otras iniciativas para que se pueda debatir esa propuesta que nosotros apoyaremos. Así que insistir en que nos alegramos que hayan sido aceptadas nuestras enmiendas e insistir en que mientras que no veamos en unos presupuestos reflejados que se aplican las órdenes ministeriales y que se persigue cómo garantizar que es altamente justificado la no aplicación de las jornadas descansos y mejoras salariales, nosotros seguiremos al menos poniendo en duda que se esté mejorando lo suficiente. Gracias. Gracias. Gracias.